Tres fueron los impactos de arma de juego que recibió Brian Andrés Mendoza Pareja en un hecho de sangre que se presentó hacia las dos y media de la madrugada en la invasión Brisas del Río, más conocido como la Repunta del Barrio Arenal. El hombre de 28 años de edad fue llevado por las autoridades de policía hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde fue intervinido quirúrgicamente ante la gravedad de una de las heridas. El paciente de 28 años traído por la Policía Nacional por múltiples heridas de arma de juego, presenta tres impactos en su humanidad, uno en la región de la escápula izquierda, una a nivel de epigastrio y la otra en la región inguinal izquierda también. La única que compromete órgano vital es la de la región epigástrica que compromete el estómago y el intestino delgado, múltiples perforaciones a nivel del intestino delgado. El paciente entra a cirugía, se corrige la lesión en el estómago y se hace la recesión del intestino y se hace anatomosis terminoterminal en el estómago. Según reporte entregado por los médicos del Hospital Regional, Brian Andrés Mendoza se encuentra estable, pero fue remitido a la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial para su recuperación. El paciente está estable, pero requiere manejo de una unidad de cuidados intensivos por el riesgo posterior a las infecciones y el manejo hemodinámico de este paciente. Sobre este nuevo hecho que intranquiliza a los habitantes de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, las autoridades aún no se han pronunciado. Sin embargo, adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer y conocer los móviles de este suceso que deja a una persona herida.